Ya con el árbol listo para celebrar la Navidad, Jamal sentado en su sillón se da cuenta de que algo le falta a su árbol navideño, efectivamente le faltan las esferas, pero por eso Jamal planea celebrar la Navidad de una manera única y exclusiva. Jamal decide contratar a un asesino serial que se dedica a hacer trabajos sucios a cambio de mucho dinero, el tipo es rico, vive en una residencia privada e incluso tiene a su propia organización de criminales. Jamal le dice al sujeto que se disfrace de Santa Claus y que rap de personas, Jamal le plantea exactamente cómo quiere que sus víctimas mueran. Ellos compran un trailer, sobre el exterior le ponen adornos navideños para tener más credibilidad, montan una falsa tienda navideña con el trailer. El criminal disfrazado de Santa Claus encuentra a una pareja de novios y les ofrece tomarse una foto con Santa, para la buena suerte de este maligno papá Noel los novios aceptan. Los lleva en donde se encuentra el trailer, pero cuando la pareja se da cuenta de la realidad intentan huir, pero en ese momento son obligados a subir al trailer, los encadenan, los obligan a tomarse la foto mientras los torturan en el interior del trailer. Nuevamente Santa sale a buscar a más víctimas, Santa se esconde atrás de un árbol y observa a unas jovencitas de 18 y 20 años. Se acerca a ellas y intenta convencerlas de tomarse una foto con él, pero las chicas se niegan, Santa Claus solo se burla de ellas y se retira, entonces va por su grupo de mercenarios y raptan a las chicas. Las golpean y las suben al trailer, en ese momento tenían en su poder a 6 personas, finalmente toman el camino de la carretera y después de 10 horas de torturas y penas llegan a una granja de aspecto decadente. Uno de los mercenarios despierta a todas las víctimas y les dan unos brutales latigazos en la cara, esto para debilitarlos aún más. Los bajan del trailer y los hacen caminar varios kilómetros hasta que llegan a una fosa clandestina, que está llena de ácido. El perverso Santa los mira a la cara y se ríe de ellos, con un perverso jo 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 jo, arrojan a la pareja de novios al ácido. Seguidamente toca a las jovencitas, eran 4 chicas, pero cuando las 6 personas estaban desintegrándose lentamente en el ácido, Santa Claus y los mercenarios orinan a sus víctimas en la cara. Desde arriba y por último, con unas varillas le sacan los ojos a todas sus víctimas y se los llevan a Jamal. Jamal destapa sus regalos con mucha emoción y cuando abre las envolturas del papel, se pone muy feliz porque efectivamente eran los ojos que Jamal le había pedido a Santa Claus. Y entonces Jamal comienza a colgar los ojos en el árbol de navidad, sustituyéndolas por las esferas. Jamal muy feliz se toma una foto en el árbol con el Santa Claus asesino y los mercenarios. Como los mercenarios fueron buenos niños y se portaron bien, había regalos de Jamal para ellos. Los tres mercenarios abren sus regalos y son millones de dólares para ellos y entonces así acaba otra navidad feliz. Gracias. 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 Gracias.